Cuando era niña, no entendía cómo habíamos perdido el mar. Gabriela, hola, hola. Veía el mapa de Bolivia y pensaba que se lo habían llevado en Valdes, hasta Chile. Acá las hermosas afro-bolivianas visitando, conociendo su... Este no es su mar, el mar está en Antofagasta. Este mar no es de ustedes, el Antofagasta es de ustedes. Al pie del monumento del héroe del Topater se realiza un emocionado homenaje a los defensores de Calama. ¡Viva Bolivia con su mar! La sed de Mar estaba especialmente exacerbada durante la filmación de esta película, por un juicio ante la Corte Internacional de la Haya. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Para mí es ir a la playa, echarme y tomarme una cerveza viendo el mar. Eso es... para mí. En cuanto quisiera llegar allí, yo veo en las fotos, veo por internet, es veramente un... un grande gozo para el boliviano llegar al mar, llegar a la playa. Acá está en plenitud la señora, muy elegante, en el Día del Mar, la señora Gaby del Mar. Quisiera que mi voz se expanda por todos los rumbos, para que pueda llegar a oídos de todos los pueblos y hombres del mundo, el justo reclamo del pueblo boliviano, que demanda la devolución de su costa marítima. Santa Cruz se merece obras grandes. ¿Quiere mar? Santa Cruz tendrá mar. Van a traer arena del mar, hasta agua van a traer del mar, agua azulada del mar, porque aquí el agua no es azul. ¿Quiénes van a vivir ahí? Seguro los millonarios, porque ellos quieren tener acceso al mar. Ya, cante la canción del mar. Yo quiero un mar, un mar así para Bolivia, y quiero igual corazón apasionado, risas y llantos de mi pasado, doy esta canción enamorado, yo quiero un mar, un mar así para Bolivia.